Vaya 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 monos Vete el al perreo Vete el al perreo A la vez que una barreja, se unen y perrean todas Vete el al perreo Vete el al perreo Vaya vayamonos los dos Las otras van por la numero dos Subiste duro por tu movimiento Me gusta que calles finas, finas, finas Ella le gusta el calentón cuando sale el cambio el clima Donde quiera te hace un show sin treparse a la tarima No le acuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega Abren pasos cuando llegan con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Le métela al perreo, métela al perreo A la vez que una perreja se unen y perrean todas Le métela al perreo, métela al perreo Vaya, vaya, monos los dos A ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí, pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas Grávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' al marico mío pa' que to'o te vuelven loca Tú y yo, tenemos, damos viaje en play Quieren ser como vosotros, por eso no da ni play Tírate, sígueme, que esto es one way Vaya, métete conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hagas un show, sin treparse la tarima No la cuque quiera así va pa' encima Parece un gel cuando desplega Abre en paso cuando llega Tú se basta, 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 basta yo A la vez que una perreja Se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano Las otras van por el número 2 Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, vete el alperreo Vete el alperreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el alperreo Vete el alperreo Vete el alperreo Vete el alperreo Vete, vete el alperreo Vete el alperreo Vete el alperreo Cuando la gente me atiende, cuando yo le canto, hay miliotto